El Espíritu Santo 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 Es tu la verdad de mí, es tu la verdad de mí, vamos a dar la guerra, vamos a dar la guerra. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá a pelear. Y un día donde no sé qué sobrará, a ti favor, no tengo que ir, no tengo que ir. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá a pelear. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá a pelear. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá a pelear. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá a pelear. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá a pelear. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá a pelear. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá a pelear. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá a pelear. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá. La guerra ya no va, ya el seguro vendrá. Puedo tomar así porque la realizó el final de la Misa, y ya están alistados para la imposición de malos. Dios se forró, sabedores de la noche, Dios nos bendiga a los dos miembros, a todos los que nos acompañan por internet, Facebook, Instagram, YouTube. Dios diga, amén, que seamos propagadores de nuestra fe, propagadores de nuestra fe. Y hermanos, lo que no, entregas en Dios y que se lo lleve el maldito. Amén, amén. Acordad que en el desierto, cuando Israel caminaba por el desierto, aparecieron ya desde... Acuérdense que en el día, por favor, miles de serpientes, pero Dios me dijo, se me jade en el día de Dios. Y Dios me dijo, levanta un ciclo y la deseas. En el nuevo desierto, ¿cuál es el ciclo? Que vence a la serpiente y que vemos siempre a la Virgen pisando con la serpiente. La cruz de Cristo, que la cruz de Cristo, marcha y unida, para siempre. Amén, amén, amén.